Enrique Galindo Ceballos, alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí, confirmó que el supuesto extrabajador que chocó una de las unidades de la pasada administración a cargo de Javier Nava Palacios, era quien encabezó las manifestaciones por la supuesta falta de pago a los trabajadores municipales. Calindo Ceballos aclaró que vio la instrucción de que se atendiera a cualquiera que fuera la manifestación. Fue este viernes cuando un grupo de trabajadores señalaron que no les habían depositado su quincena. Sin embargo, el involucrado en el choque también estaba ahí, pese a que la pasada administración anunció su baja tras el hecho. Con edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.